En el marco del Día Mundial del Agua, la doctora Jenny López Valenzuela asegura que el servicio de agua potable a mediano plazo está comprometido, basándose en el informe que fue publicado en diciembre del 2020 por parte de Conagua, donde se asegura que el acuífero más afectado por la sobreexplotación es el Valle de Aguascalientes, con un déficit de 100.426.050 m3 anuales. A pesar de contar con esa información para la diputada, no se han tomado las medidas drásticas necesarias para evitar que se siga sobreexplotando los acuíferos. Hace un par de semanas, la diputada Jenny López Valenzuela presentó un punto de acuerdo, el cual fue aprobado, para que las autoridades de los 11 municipios acudan al H-Congreso del Estado de Aguascalientes para que presenten un informe de las condiciones en las que se encuentra el servicio de agua en su municipio, además de las acciones que realizan para asegurar el servicio y la sustentabilidad del agua en su demarcación. Después de la aprobación del punto de acuerdo, la diputada del Partido Verde, Jenny López Valenzuela, apela a la buena voluntad de los y las alcaldesas para trabajar en el tema del agua. Hace dos semanas se aprobó ya en el Pleno este punto de acuerdo. Ahora nos resta esperar a la buena voluntad de los y las alcaldesas, a fin de que hagamos este ejercicio de manera correcta, que solo va a traer beneficios para todos, ya que si seguimos sin tener una conciencia de la importancia del cuidado del agua, pronto tendremos problemas de los cuales nos vamos a arrepentir. Con información de Adrián Martínez y edición de Lorena Tobá, reporto para Quiero Noticias, Alan Juvenal.